A todos los que estáis ahí en Santa María la Real de Najera y a los colegas y amigos que seguirán esta conferencia después de la semana de historia que estáis celebrando ahí en La Rioja. Bien, agradecer en primer lugar a Esther López Ojeda y a amigos de la historia najaríense la invitación por segunda vez a estas estupendas semanas de historia medieval que se vienen realizando desde hace mucho tiempo. Vamos a hablar de Prisciliano de Galicia, Hechos y Mitos, como sabéis, y empezamos preguntándonos quién es Prisciliano, o mejor dicho, quién fue Prisciliano. Bueno, su fama, que ha llegado hasta hoy en día, viene de que en el año 385 fue ejecutado en Alemania, en Trevaris, a la edad aproximadamente de 40 años. Un cronista inmediatamente posterior a esos hechos, luctuosos, decía, de Prisciliano, que era de familia noble, muy rico, enérgico, inquieto, elocuente, instruido por la mucha lectura, muy presto para la disertación y el debate, un hombre ciertamente de éxito, decía eso a comienzos del siglo V. Por lo tanto, venía a decir que era joven, autodidacta, brillante, continúa, tenía buenas cualidades espirituales y corporales, podía soportar el hambre y la sed, era poco deseoso de poseer y muy parco en gastos. Un asceta en definitiva. Prisciliano sufre en el año 385, desde antes de ese año, entre el año 380 y 385, unas acusaciones terribles que llegan al emperador máximo y venían de Itacio y Idacio. Itacio era obispo en Faro, en el Algarve, y Idacio era obispo en Mérida. Ambos obispados en la provincia romana de Lusitania, que era frontera con Galáezia por el sur, ¿no? ¿Quién era Itacio? Según suspicio, suspicio severo. Fijaros que normalmente duro era con el acusador. Severo, que hay que añadir, fue el biógrafo de San Martín de Tours, decía de Itacio. No tiene nada de valor, nada de santo, más fue audaz, locuaz, desvergonzado, derrochador y muy dado a los placeres del vientre y de la boca. enormemente duro con el obispo de Faro, en el Algarve. Sigue el cronista severo. Se atrevió, el miserable, a acusar abiertamente de hereje al obispo Martín, varón, eternamente digno de ser comparado con los apóstoles. Bueno, Martín de Tours fue como prisiliano y el propio severo asceta antes que clérigo conocido. Eso hay que decirlo porque además esa idea de severo respecto de su adorado San Martín de Tours comparándolo con prisiliano era lo mismo que a finales del siglo IV harán los seguidores de prisilianos con él, ¿no? Yo creo que el mismo prisiliano se sentía no solo seguidor del Antiguo y del Nuevo Testamento sino se sentía como un apóstol. Consideraba su tarea religiosa una tarea de apostolado continuo, ¿no? bien lo que decíamos si Tacio y Dacio convencen al emperador máximo en Alemania para que ejecute a prisiliano para lo cual sus acusadores que venían se trasladaron de Hispania a Alemania tendrán el apoyo de los obispos germanos. ¿Quién fue el emperador máximo? Bueno, fue un emperador que duró muy poco que gobernó el imperio en su final a través de un golpe militar y que quería congraciarse con la iglesia jerárquica lo había conseguido ya con los obispos germanos y le halagaba el apoyo de los obispos hispanos que fueron hasta Treveris para tratar de convencerlo para asesinar al obispo de Galaesia aunque legalmente lo que era es exclusivamente el obispo de Ávila Máximo sobrevivió sólo tres años a la ejecución que él ordenó de Prisciliano porque en el año 388 en el año 388 el emperador Teodosio lo ejecuta al que fuera emperador Máximo entonces en fin no duró mucho la fiesta ni el intento de congraciarse con la iglesia jerárquica que estaba en proceso de formación cuando el propio Teodosio lo ejecuta a él también tuvieron que buscar un pretexto legal para ejecutar a Prisciliano de Galaesia y se inventaron el pecado de Maleficium es decir la de magia de 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 brujería que es lo que permitía que fuera juzgado y ejecutado por el brazo secular en este caso el emperador Máximo después de de su muerte en Treveris se opusieron de una manera contundente a a lo que había decidido el emperador Máximo a instancias de de la iglesia hispana se opusieron San Martín de Tur San Ambrosio de Milán y el propio Papa Silicio ¿no? en el siglo IV sin dejar de criticar a Prisciliano por lo que consideraba su desviación del canon en formación a partir del concilio de Nicea o sea lo consideraba la seguían conciliando eje pero estaba en contra de su de su muerte por la por la espada en Tréveris ¿no? hay que recordar que en el año 313 el emperador Constantino legaliza el cristianismo en el imperio y en el año 325 convoca Constantino el congreso de Nicea con la idea de potenciar una iglesia jerárquica de nuevo tipo aliada con el con el poder imperial lo que entraba en colisión con las comunidades cristianas recién salidas de la clandestinidad y explica un poco el conflicto de fondo que había en la península ibérica entre Prisciliano por un lado y los obispos de hispanos partidarios del concilio de Nicea que sin duda alguna eran la la mayoría con la excepción de de Galacia ¿verdad? pues bien Prisciliano representa en ese conflicto que también es un conflicto de poder no porque lo quisiera Prisciliano sino porque lo imponen Itacio e Itacio y los demás obispos de las restantes provincias romanas en la península ibérica Prisciliano decía representaba el paleocristianismo apostólico comunitario lo que le hacía muy peligroso es que además de eso era un gran conocedor de las sagradas escrituras tanto Nuevo como Viejo Testamento tanto evangelios canónicos como los evangelios apócrifos y conocía también muy bien las las herejías de ese momento e incluso anteriores ante las cuales adoptaba una postura de superioridad intelectual que por lo que parece era muy característica de Prisciliano porque ofendía a otros digamos menos conocedores de los libros religiosos a otros obispos me refiero ofendía pues su seguridad en sí mismo y su conocimiento profundo y el ímpetu que mostraba en defender esos conocimientos sobre el antiguo y el nuevo testamento aunque claro lo que más les preocupaba a los obispos de las provincias romanas que rodeaban digamos la Galicia que ocupaba todo el noroeste y el norte de la península que no solamente Lusitania también la cartaginense la tarraconense etcétera lo que más les alarmaba es con qué rapidez las ideas de Prisciliano se estaban extendiendo en sus propias diócesis y fue lo que llevó como estamos viendo a Itacio e Itacio a intentar sacarse de en medio a Prisciliano que al que veían como un peligroso competidor aunque él no se planteaba su práctica religiosa y su proselitismo como una competición con la iglesia establecida sino como veremos quería más bien convencerlos predicando con el ejemplo y eso fue un pecado de inocencia pues que que lo cogió desprevenido y que lo llevó a la muerte porque no todos eran como él el primer ataque que recibió el Prisciliano y el Priscilianismo en el caso del líder religioso sin nombrarlo fue en el concilio de Zaragoza en el año 380 después de ese de ese ataque los obispos Priscilianistas porque en el año 380 el Priscilianismo había generado sus propios obispos le convencen a Prisciliano para nombrarlo obispo con el objeto de que pudiera defenderse mejor de sus acusadores que los obispos hispanos partidarios más partidarios del concilio de Nigea hay una vacante en Ávila y lo hacen obispo de Ávila que además coincide que formaba parte de en ese momento Ávila de la provincia romana de Lusitania a la que pertenecían tanto Itacio como Idacio lo cual debió de molestarle bastante bueno hecho obispo por los obispos que lo seguían a él lo que hace es para defenderse de las acusaciones de Itacio e Idacio visitar primero Roma y después Treveris en Roma se encuentra que el papa de ese momento Damaso no lo quiere recibir lo cual es prueba evidente de que se trata de un papa niciano y muy decidido en colaboración con el imperio a potenciar como decíamos antes la iglesia jerárquica a partir de una experiencia de siglos de cuatro siglos anteriores de vivir perseguidos en el en el en las en el en el en el en las catacumbas en el caso de la propia Roma perseguidos por la coalición de por el imperio por el imperio romano Damaso no lo recibe en Roma y en Treveris ya conocemos lo que pasa es que cuando él viaja con con sus con sus compañeros una comisión de la iglesia priscilianista elegida por el mismo pues se encuentra que sus Itacio e Itacio lo persiguen hasta hasta Alemania y allí consigue que que no vuelva a la a la a la península ibérica si no es como muerto bien tenemos fuentes históricas para conocer el prisilianismo y y la propia vida y obra del prisiliano nunca son suficientes para periodo tan remoto pero sí que hay sustanciales fuentes y y además que nos permiten tener una visión dialéctica y completa de lo que fue la vida del prisiliano y su obra y y y la religión que él potenció y que representó en la en la segunda mitad del siglo cuarto tenemos fuentes contrarias y fuentes favorables las fuentes contrarias son especialmente interesantes porque las tratamos como si fuera una foto negativa es decir positivamos la información que viene en las fuentes contrarias al prisiliano y al prisilianismo con el objeto de conocer más cómo funcionaban y las comunidades cristianas prisilianistas en la en Galicia y después las fuentes favorables pues claro pues es el punto de vista del propio prisiliano y y y de los y de otros cronistas próximos al prisilianismo claro hay que tener en cuenta que las obras favorables al prisiliano se publican posterior de su muerte y en algún momento puede podemos encontrarnos alguna interpolación por parte de los editores para quedar bien con la iglesia oficial pero por otro lado es sumamente interesante porque porque es conocer el punto de vista de los protagonistas y víctimas de esta historia ¿no? que son que es prisiliano y el prisilianismo sobre todo el prisilianismo después del reino suevo cuando desde desde el estado visigodo se intenta estirpar lo que quedaba de la época prisiliana ¿no? por lo tanto tenemos este dos tipos de fuentes contrarias favorables en las contrarias naturalmente son las actas de los concilios hispanos la mayoría de ellos sin presencia de los obispos de de Galicia ¿no? hay dos tipos de concilios los anteriores y los posteriores al reino suevo de Galicia los primeros que son 380 el concilio de Zaragoza donde empieza la batalla de los obispos hispanos contra el prisilianismo y después de de la muerte de prisiliano en el año 400 tiene lugar el concilio de el primer concilio de Toledo el Toledo 1 que vamos a decir que es el primero ya que se celebra sin la participación de los obispos de Galicia como dirá después San Martín de Tours digamos que contagiados de la de la peste prisilianista ¿no? entonces son muy interesantes estos primeros dos concilios y después tenemos el concilio de Braga 1 y 2 ya organizados por San Martín de Dumio en los años 561 y 572 después de la conversión del reino suevo al catolicismo lo que permitirá a San Martín de Tours pues tener el apoyo del poder político para poner fin después de casi siglo y medio al paréntesis este de la Galicia prisilianista hay que decir que ninguno de estos congresos ni desde el año 380 hasta el último al que vamos a hacer referencia del año 572 en ninguno de ellos los obispos hispanos se hacen eco de la acusación de Máximo y de Itacio contra Prisciliano por brujería y maleficio que fue lo que el pretexto legal que se encontró para poder cortarle el cuello en Tréveris pero tiene mucha importancia y mucho valor esto que digo bueno y después las fuentes favorables en primer lugar es la crónica del año 404 inmediatamente casi posterior a la muerte de Prisciliano de suspicio severo a la que ya hemos hecho referencia y después las obras del propio Prisciliano que se han ido recuperando algunas muy tardíamente pero hoy ya disponemos de dos tipos de fuentes favorables escritas con toda seguridad por el propio Prisciliano que son los tratados y los cánones me refiero en primer lugar a los once tratados de Prisciliano que llamamos de Guzbur porque allí se encontraron y se publicaron en el año 1889 muy tardíamente en los cuales el autor habla en primera persona del plural o sea no habla por el solo sino habla por la iglesia Priscilianista sobre todo para defenderse de las acusaciones de los obispos hispanos micianos lo más interesante para entender esos últimos años de la vida del joven Prisciliano lo más interesante es el tratado 1 y el tratado 2 en el tratado 1 responde a las acusaciones de Itacio y en el tratado 2 responde a las acusaciones de Itacio ya veremos después algo más y después están los cánones a las epístolas de San Pablo se trata de 90 comentarios y resúmenes de las cartas conservadas de San Pablo que forman parte del nuevo testamento y estos comentarios y resúmenes fueron editados por un tal obispo peregrino que era no solamente seguidor de Prisciliano sino su amigo personal por las disculpas escritas en esos mismos cánones por Prisciliano diciéndole que se había retrasado en las respuestas como que estaba obviamente muy ocupado los cánones son anteriores al concilio de Zaragoza al comienzo de la persecución de Prisciliano y del Priscilianismo por parte de la iglesia España por lo tanto son sumamente interesantes peregrino dice a la hora de hacer la edición dice fue literalmente fue Prisciliano quien los escribió aunque se concede ciertas libertades sobre todo porque lo que eran resúmenes de de las epístolas de San Pablo las hace pasar como comentarios y también con la idea de 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 que sea más liviana digamos la publicación pensando sobre todo en en la iglesia oficial y dogmática que sigue a a a a a lo que fue la la vida y muerte de de Prisciliano de 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 Galicia bueno hay que decir que durante 200 años el priscilismo es hegemónico en lo que será después el reino suevo de 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 Galicia el padre Enrique Flores para para que se para explicar esa diferencia entre la iglesia de Galicia y la iglesia general en toda Hispania dice con claridad es que tenían otro rey en el noroeste peninsular por lo tanto durante más o menos 144 años los suevos protegen y toleran el el priscilianismo bueno se explica porque los propios suevos eran herejes arrianos y por lo tanto no tenían relación con la iglesia de Roma y se entiende muy bien o intentan entenderse bien pues con la iglesia prisciliana galo galo romana como todos los conquistadores más en el caso suevo que era una pequeña minoría que se diluía en una galaecia celto castresa celto castreña con la que intentan naturalmente congraciarse y lo hacen a través de la iglesia priscilianista que por lo tanto decía que funcionará con grado importante de libertad en el noroeste peninsular hasta la conversión del reino suevo al catolicismo de los reyes suevos al catolicismo en el año 555 y después a la integración del reino suevo de de galicia en el estado visigodo en el año 585 bueno repasemos que pasa después de la muerte de prisciliano en el año 385 ya hablamos del primer concilio que se celebra sin prisciliano en es el primer congreso antipriscilianista después de la ejecución de entreveres de prisciliano y los acuerdos quieren hacérselos llegar acuerdos acusatorios quieren quieren hacérselos llegar a los obispos gallegos entonces lo hacen a través del papa en ese momento el papa león porque habían ya es una prueba evidente de que inmediatamente después de de la expansión del priscilianismo que sigue a la muerte del mártir como decían ellos pues se rompen las 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 relaciones con la iglesia hispana incluso antes de la llegada de los suegos a a galicia en el año 400 es que tienen que enviar las conclusiones a roma para que roma se las entregue se las entregue a a balconio que aparece en las actas del concilio de toledo como obispo de galicia es decir se ve que la figura más destacada la iglesia priscilianista de galicia una vez desaparecido prisciliano y lo hacen pues a través del papa león obviamente esos acuerdos del concilio primero de toledo no llegan a aplicarse porque esto pasa en el año 400 la iglesia priscilianista de galicia no los aceptaba y después en el año 411 tenemos tenemos el reino suego de galicia y entonces que le da total libertad a la iglesia priscilianista por lo tanto no se aplica hay un segundo intento del papa león para intentar embridar la iglesia gallega y apartarla de priscilianismo en el año 447 el papa león intenta que se que se que se que se haga un concilio en en galicia donde participen los obispos gallegos priscilianistas en su mayoría y los obispos hispanos y no lo consigue ya ya no tenemos noticia de que lo vuelvan a intentar hasta hasta el año 561 es decir que es necesario esperar más de un siglo para que se pueda celebrar en galicia un congreso de la iglesia romana en el año 561 en el braga 1 primer concilio de braga ya organizado por san martín de dumio también conocido por san martín de braga en el preámbulo de las actas del de braga del concilio braga 1 se dice que la peste literal priscilianistas fue condenada hace ya mucho tiempo en las provincias de españa explíquese aún con más detalle a los hombres ignorantes los gallegos de aquella época que habitando en el mismo fin del mundo fines terráe y en las últimas regiones de esta provincia es una se nos puede cortar la conexión tenemos que parar y volver a empezar ¿vale? que tal que tal Gracias por ver el video.